¿Qué pasa por ahí? Lucho, no me grites, no seas malo, what? Ripe mis oídos Lucho y sus gritos random Lucho, se le desborda la emoción Fresi, te perdiste lo que mostró Lucho La madre, yo voy para atrás, que mostró, voy a llorar, what? Es que no lo encuentro, ¿qué cosa no encontrás? No digas nombre si no encuentras Fresi Lucho Spiderman, se nos va a perder No, este Spiderman está un poco en decadencia, pero está genial, me gusta el diseño y colores Sí, Sailor Moon Así que vamos a darle el capítulo de Sailor Moon ¿Qué lindo día? Como ahora y mañana son días de descanso, puedes estudiar mucho sobre la princesa ¿No crees, Serena? No ¿Serena? ¿No está? ¿Qué raro? What? ¿Dónde está la Serena? Me extraña que se haya levantado tan temprano Mal, nunca se levanta temprano Catfoot Buenos días Luna, voy con mi familia de vacaciones a un balneario de aguas termales Se fue de vacaciones, la muy culiada y la dejó a la gata tirada y como una perra Así que cuida la casa mientras estamos fuera Cuida la casa, le dice Me voy de fiesta, guacha Cuidame la casa, hacé lo que vos puedas Qué forra Ay, perdón Es una tonta, te saliste a escondidas porque te sentías mal por no traer al gato No lo puedo creer Ay, es muy complicado para explicártelo Oye, te equivocaste Ya tenía mucho tiempo que no salíamos juntos, ¿verdad? Era un balneario de aguas termales, es perfecto Anda presa ¿Esto para la gente mayor, no les parece? ¡Va! ¡No se puede comerte! ¡Dámelo! ¿Qué estás haciendo? ¡Regrésalo! Dios, Serena ¡Dado! ¡Oye, se va a romper! ¡No! ¿A poco es tan importante para ti? ¿Te lo dio un muchacho elegante? ¿Qué? Sí, algo parecido, papá Entonces es cierto ¡Loco de mierda! Está genial Me gusta el diseño Y colores ¿De qué cosa? No entendí Serena Rules Serena ¿Señor, maneje? No, no es nada de eso No Cariño, por favor Que hacia el frente Ah, entonces no es cierto Ja, ja, ja Me habías asustado, muchachita Ja, 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 ja Estoy viendo algo Al señor le metieron los cuernos, ¿no? Al señor le metieron los cuernos, me parece, ¿no? Porque El chico es colorado No, o pelo marrón Y Este Serena es rubia Y ella tiene el pelo azul Y él es el pelo negro Ja, ja, ja Es maravilloso ¿No les parece romántico? Aunque no hay nada interesante que ver Mamá y yo tenemos un lindo recuerdo de este lago Aquí nos vimos por primera vez Ay, cariño, qué tierno Mmm, acá fue donde te hice Serena Ja, 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 ja Acá fue donde hicimos a Serena ¿Por qué suena? Tu melodía favorita, Darius Pobrecita Darien Serena, ya es casi la hora ¿Ah? ¿Qué te pasa, Serena? Nada, no me pasa nada ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es muy parecida a la energía que tenemos nosotros Tan solo tiene algunas diferencias Sin embargo, también es muy fuerte Ah, Endymion empieza a investigar de inmediato Sí Sí Reina Beryl ¿Mm? Endymion ha tenido un comportamiento extraño últimamente Sí ¿No será que ya se dio cuenta que nosotros le borramos la memoria? Ah, eso es imposible, Malakai Pero por si acaso, vigílalo de cerca Tenemos que tener mucho cuidado Así lo haré Endymion está completamente bajo nuestro control ¿Cómo podría interesarse todavía en recordar su pasado? Ok, no sabemos cuál es el pasado Mal Mal, 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 mal Te lo mandé por Instagram Dale, genial Ahí después lo miro Dudo que ese azul sea natural Mark Simpson también lo tiene azul Es verdad que se nos murió el chico Justo Serena se va de vacaciones Y ahí es un lugar donde pasa algo sobrenatural ¿A ustedes les gustan los personajes así? Como Con ese rubio platinado blanco En los hombres que se ve como súper sexy ¿Eh? Lucho Aviso que ya te lo mandé Sí, lo leí Después me fijo Es la suerte de la protagonista Yo quiero ir a un Onsen De esos ¿Qué verga es un Onsen? Confirmo, Frecy Jaja ¿Qué pasó? Ahí muestra Espera Está medio sucio el espejo Sí, no sé Bueno, se ve igual Ese es el traje Bueno, le voy a mostrar así nomás Porque la foto la voy a subir Ah No la va a poder ver Este No la va a poder ver Félix Porque la voy a subir al Instagram Pendejo Se ve súper cool el traje Está re bueno Y En la espalda también tiene Miren Tiene marcado Adelante Y en la espalda también No sé qué se cansa a ver Tiene como la araña adelante Y la araña atrás también Así se ve Se ve cool ¿Vieron? Se ve súper cool Me gusta Y ahí No se alcanza a ver entero Ahí se ve entero Eso es acá Me saqué la foto acá Se ve bastante Se ve bastante cool Pero Después subo las fotos al Instagram Sí, se ve de buena calidad Es buena calidad Sí, está bueno Tú serás Spiderman Y Diego No, Diego se va a poner de Hulk Pobrecito Lucho En esa foto De perfil Parece Que lo picó Otro insecto Se ve de la verga Se ve de la verga No seas tímido hijo Solo estamos nosotros Tu familia Claro hijo Somos una familia Es que Es maldita Es maldita Serena Nos va a ahogar Boludo No Está en culo ¿Qué pasa? Mira allá abajo Hay alguien en el lago ¿Qué? ¿Dónde? Allá Darien No puede ser No puede ser Es Darien Espera Serena ¿Por qué se habrá ido corriendo? Darien No es ¿Otra vez la melodía? Se activa sola Voy a hacer zoom A esas fotos Ok Ok no Son unos hijos de puta Son unos hijos de puta Sería capaz ¿Qué pasó por ahí? Se ve bien Se ve bien el huyo Sería capaz de grabar Una reacción De una canción Con ese traje De especial No lo había pensado Tengo hasta el domingo A la noche Para devolverlo El domingo a la noche Lo tengo que devolver Porque es alquilado Serena Es una asesina En potencia Mal Ya está Viendo Visiones Por la depresión Lucho va a quedar Lucho le va a gustar Celormo en cristal La historia es muy buena Sospechoso Serena Sácate Cuchillo Todos necesitaban el cuchillo Darien Ese sonido Me hace sentir algo extraño Dime por qué Darien Soy yo Serena No me ignores No lo hagas No lo hagas Darien Serena Nunca había oído Esos nombres No tengo nada que ver Con ellos ¿Qué dices? Darien Soy yo No me recuerdes Serena ¿Mamá? ¿Qué? Darien Serena Desapareciste de repente Nada No me Pasa nada Ah La leyenda de la pareja Así que estabas viendo eso ¿Qué? ¿La leyenda? Es una historia Sobre este lago Que ha pasado De una generación a otra Ah Yo pensé Yo pensé Que Que iba a ser Serena Con Darien Y ya Iba a ser demasiado No A mí me gusta más La tercera Y la última temporada Es el amor Serena Se volverá Alice Madness Siempre Con el cuchillo Nunca se sabe Igual Dory Master Of The Universe ¿Qué capítulo es este? El 4424 Me parece Por ahí vamos Un joven se enamoró De una diosa Que bajó del cielo A la tierra Pero había una muchacha Que no amaba Se llenó tanto de celos Que se convirtió En un espíritu maligno Y en ocasiones Atacaba a los oleanos La diosa Y el joven Encerraron al espíritu maligno En el lago Con el poder de su amor Exhaustos Por eso brilló Y sintieron algo maligno Estuvieron al cielo Tomados de la mano Es una linda leyenda Sobre el amor Encerraron al espíritu En este lago Volvamos a la posada Te vas a resfriar Mamá Te portas como una bebé Vamos Serena Cuando encuentres A un joven agraciado Invítalo a casa Y lo presentas A tu papá y a mí ¿De acuerdo? Lo haré Algún día Algún día Lo invitaré Carajo Carajo Pobre Serena Lo pregunto Porque me llama La atención Que Serena Se lleve bien Con Dare ¿Cómo? No entendí Capítulo 40 Saludito Muchas gracias Como el lunes No sé Si pudo Conectar Aprovecho Gracias Pa No me acuerdo nunca Que es de pa Te agradezco un montón Besotes No, el lunes No hice directo Un espíritu maligno Encerrado En el lago Eso debe estar Generando Esa extraña energía Patricia Cambiate el nombre Patricia O Pato Ponete Pato Bueno Es como muy común Pato Pero Pato 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 Como ese Como ese Rafa Nunca he enseñado Patín ¿Verdad? Oh Ahí lo va a liberar Lo va a liberar Para no spoilear Ya viste que Se juntaron Todas las Sí En el capítulo 33 Ay la puta En el 33 Ahí me pica el oído Perdón Lo va a liberar Te ordeno Que vuelvas A la vida Sale ahí Encarnación Del pasado Encarnación Encarnación Del pasado Encarnación Regresalo 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 Que nos regrese Pobre Endymion Parece que despertaste a la furia Que estaba enterrada en el fondo del lago ¿Qué harás ahora? ¿Qué harás ahora? Endymion ¡Regrésalo! ¿Qué? ¿Por qué va a andar Serena? ¿Qué onda? Qué hermosa eres, mujer, que te pones en el rostro para tenerla tan verde Uh, este era uno de los mejores villanos No fallaba tanto como nosotros Súper sospechoso todo, sí Anoche no estuviste en Pokémon, Fresi No estuviste en Pokémon O es tú Amo la voz del señor también Del papá de Serena Está más triste la Serena Prefiero cuando está muy alocada y hace pavadas y se equivoca Que cuando está triste Pobrecito Pobrecito Esto como si Serena fuera una persona completamente diferente No me voy a dejar Aunque nadie no me recuerde No voy a llorar Me voy a contener y no lloraré Devuélvemelo ¿Qué? ¿Que devuelva qué? ¡Ay, no! ¡Devuélvemelo! Serena, ¿qué podré hacer eso? Dios, qué horror ¡Guau! ¡Maligna! ¡Estoy curiosa! ¡Estamos de vacaciones! ¡No tienes derecho a estropearnos el paseo! ¡Eres una molestia! ¡Sirena, no te muevas! ¡Yo no encarco del mundo! ¡No! No te vas a arrepentir, monstruo ¡Monstru infame! ¡No te atrevas a tocar a mi familia! Bueno, hay otro tipo de amor igual ahí No es el amor de pareja Pero supuestamente lo que lo hizo Lo que hizo que quede en el lago Fue el amor de ellos Y el amor no simplemente tiene que ver de una pareja Sino que el amor de amistad Amor de familia Cariño, ¿estás bien? No Extraño ¿De qué hablas? Él está de nuestra parte Tal vez No Si lastimas a gente inocente, Morgana Pelearás conmigo ¿Qué? ¡Eh! Darien Decidite, querido O soy bueno O soy malo O soy mitad, mitad Mitá, mitad A mí no me conviene Primero la quiere matar Después dice No te metas con esto O haces el mal O haces el bien No un ratito Dime un ratito ¿Qué dijo? Wow, en el capítulo 40 Falta poco para que termine esta temporada Sí Lo que pasa Es que estoy subiendo pocos capítulos Si bien estamos adelantados por acá Pasa gente Y me hace Me hace Me hace spoiler Y los pelotudos no saben Que yo ya terminé de ver esa parte Perdón Pero bueno Me pasa lo mismo que con Naruto Con Naruto Naruto voy recién posteando El capítulo 125 Me parece Y ya nosotros vamos por el 149 O 150 Y la gente pasa y me dice Ah, porque ahora En el próximo capítulo Y yo le digo Ah, bueno, ok O le pongo Oka nomás Piensa que me hicieron spoiler Los boludos Pero no me hicieron nada de spoiler Porque yo ya voy más adelantado En sus caras, pendejo Así que Me salvo Me salvo los spoilers Bastante Ni idea Estuve buscando desde las 8pm Y no me salía nada Y nada Y nada No sé Incluso me acosté Como a las 11pm Y no había nada Súper raro Sí Si yo empecé a las 10pm Ah, no Ayer Dos capítulos Lo hicimos anoche De Pokémon El 9 y el El 10 y el 11 Hicimos anoche De Pokémon Otra persona diferente Con el Dice Como el dice Padre Yo también No le gusta Serena triste Muy bien Serena Hazle bullying Quizás La destruyas Como Casi lo hace Enfrente De la familia Sí Iba a decir lo mismo Casi se transforma Enfrente de la familia Morgana Pero ¿Qué te pasó? Dios mío Es que tienen Un cortocircuito En el de Dary Creo que a veces Se confunde Así quedaron Los spoilers De Agore Mal Y eso es lucho Yo voy a poner Alarmita Hoy A ver Sí Porque hoy Recuerden que hoy Voy a ir directo A la noche También de Sailor Moon Cariño No te hizo daño Mi espalda Quisiera ayudar A Tuxedo más Pero no puedo hacerlo Ahora No puedo ayudar Aparece de aquí ¡Tuxedo más! ¡Oh! ¡Aparecieron talas! ¡Cailor Jupiter! ¡Cailor Mars! ¡Y Sailor Mercury! ¡Cailor Burujas! Perdón, yo la amo, la amo, la amo a Sailor Mercury Pero es que yo espero que evolucionen su poder, chicos Las burbujas, burbujas de Mercurio y nada más A las otras le dan tremendos poderes y ellas burbujas de Mercurio La puta madre Estoy como que el personaje me super gusta, pero no me gustan sus poderes O su poder hasta el momento ¡Hola Sailor Scouts que luchan por el amor y la justicia! ¡Eso es lo que yo te puedo decir! ¡No! ¡No es de velo! ¡Burbujas de Mercurio! ¡Españen! Ahí viene la otra, ahí la otra ¡Bum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Es nuestra oportunidad! ¡La pasada está por allá! ¡Cuidado! ¡No se separen! ¡Hola, un poder del Prisma Lunar! ¡Uuuh! ¡Un poder del Prisma Lunar! ¡Pum! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Chuta la perra, escucha como ladra La Sailor Moon Esperen que voy a callar la perra ¡Ay, ay, ay! Ahí estamos Asustaste a turistas inocentes y arruinaste nuestro paseo familiar No permitiré que te salgas con la tuya Pincha pendeja culera Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna Toxido, Musk, me volviste a salvar No puedes ser un villano, yo te quiero ¡Más! ¿Qué sería el rayo creciente? ¿Qué sería el rayo creciente? Porque uno es el trueno, otro es el fuego Y rayo creciente, ¿qué tipo de ataque sería? Me refiero al elemento No sé qué tipo de elemento es Ami y sus burbujas cegadoras Chicos, no es bullying No es bullying No es bullying para ellos Sí, es como un bullying Pero me gusta el personaje Me gusta su transformación Me gusta todo Pero no me gusta su poder Tengo que ser sincero No me gusta su poder No me gusta su poder Lucho quiere que Mercury haga un surf tsunami mamalón Sí, mal Hubiesen buscado otra cosa Está bonito el poder Pero es como que Las otras son muy superiores a nivel poder Lo creo yo, de mi punto de vista Podrían haber hecho algún tornado Un torbellino de agua gigante O algo así Si las otras de elemental Van super bien Pero nada Lucho una pregunta ¿Cuando silencias La música Es solo para la transmisión? Pero tú sí No 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 Yo también Yo también dejo de escuchar Yo también dejo de escuchar 10 argentinas Si, a las 10 argentinas 10, 10 y cuarto de la noche Siento que son como Rayos de sol Ah, ok Creo que la mejor arma De Ami Es su inteligencia Sí, pero no me quiero quedar con la inteligencia Yo quiero ver algo Visual Tangible Quizás sea luz No luz El rayo creciente Sería luz Ah, ok, ok, ok Ahí me quedó más clarito Eso Ami no tiraba Ami no tiraba Como Flechas O lanzas De hielo No Nunca Eso Sí Un torbellino de agua Que le destruya Las moléculas Le desintegra De amanecer La frase está loca Te preguntaba lo de la música Porque si no me equivoco En los próximos capítulos Hay diálogos Durante Algunas Transformaciones Bueno, pero Si hay diálogos En las transformaciones Paso cinco segundos Lo escuchamos Hablo dos pelotudeces Y pasamos cinco segundos Y otra pelotudece Y así Y ahí no me lo No me toma como copyright Es que yo detesto eso Yo detesto eso Porque normalmente YouTube Te permite Cinco segundos O seis segundos De un contenido X Eh, me están haciendo spoiler Ya saben lo que pasa Con los spoilers Los eliminó del canal No se habla de cosas futuras Chicos No se habla de cosas futuras No se habla de nada futuro Y ya me cambió la cara Porque me caliento No se habla de cosas futuras Estamos en el capítulo Cuarenta Y no se habla para adelante Para atrás pueden hablar Todo lo que quieran Pero para adelante No se habla No se habla Así la desintegró Nomás Lo logramos Ni vergas Amor, queridos Amor Le falta amor No Ni con la tiara Ni con la tiara Porque la única forma Porque la única forma Que donde la derrotaron Anteriormente O la encerraron Fue por Amor No 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 ¡Esta maligna es increíble! No, no es una maligna. Es un espíritu perverso lleno de rabia, de celos y también de envidia. Tienes razón. Escuchen, Sailor Scouts. Yo fui quien lo desperté de su milenario sueño y soy el responsable. Así que váyanse de aquí. Pues qué lástima. Los espíritus malignos son mi especialidad. ¡Qué fuego que trabo! ¡Chice al espíritu maligno y purifique el alma de quien está en pena! ¡Qué espíritu perverso! ¡Desaparece! 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 ¡Juego de Marte! ¡Empiéndete! ¡Qué horror! ¡Tailor Moon ahora! ¡Ah, es verdad! ¡Corazón Donal! ¿Qué? ¡Acción! ¡Acción! ¡Distinto! ¡Distinto! Pensé que le van a tener que hacer cagar. La música que le ponen a Serena con Darien. Es un espíritu liberado. Por fin fue liberada de los malos espíritus y ahora puede subir al cielo. Y va subiendo. ¿Se lo llevan para el infierno? ¡Molly! ¿Qué pasó con Molly? Nunca van a mostrar a Molly. La dejó libre. ¿Qué? 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 Es muy parecida a Sailor Mars. Lástima que haya pasado todo esto Así que por ahora dejaremos el asunto pendiente Hasta la próxima Siempre hay que dejar el asunto pendiente Siempre ¡Suscríbete a Mark! Endymion Eres muy extraño ¡Serena! ¡Serena! ¡Suerza! ¡Serena! ¡Responde! ¡Responde! ¡Serena! ¿Se la habrá comido el monstruo? ¿Por qué no le habré prestado el juego cuando me lo pidió? ¡Préstamelo ahora! ¡Serena! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Es un paisaje maravilloso! ¿Qué hacen ahí? Nuestras amigas se vinieron para acá de repente ¡No puede! 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 en la cabeza bolivar muérete maldita perra por tener el poder bueno, ya terminó bueno vamos con el siguiente capítulo siguiente capítulo siguiente capítulo